Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Prendí la radio! ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! De mi amor Fuerte el aplauso para recibir a Parodistas Klaus Aplausos Comenzamos, vamos a jugar No vamos, no vamos, no para no contar Hay que perder, votar y ganar Pero lo importante es ser parte del ritual Si soy mi guitarra, creo que soy mi habilidad Con gran actividad y estrategia es mejor Te vas a divertir, también reír, subiendo de nivel Una aventura crece y gana más vidas en acción Con besos, tiempo de elección Con muchos personajes, solo uno serán dos Tiempo que no hay que perder La magia comienza a apretar botón que cree Dale su mate a jugar Y un casillero llenará Para empezar, al final la rueda A girar Con este clave, que da sus fichas En fin, a frente y el juego A jugar, a jugar El humor, darme el alcho Con canciones para guiar donde hay que llegar Cómo viven personajes, muchos tíos Un, dos, tres, a jugar ¿Y a qué van a jugar? ¿Y a qué van a jugar? ¿Al ludo, el truco? Abuelo, no molestes que voy a jugar con mis amigos A unos videojuegos, abuelo Alan Vamos a jugar a... Shumanji No jueguen a eso, yo sé lo que les digo Otra de tus historias, abuelo No son historias, esto de verdad pasó A ver, queremos escucharlo, Don Parrish Como saben, mi nombre es Alan Parrish De niño, me encontré un juego de cajas Con dados y fichas que se movían solas ¡No! Ay, sí, jugué y el juego me succionó Y terminé en la selva Estuve más de 20 años perdido Y ese juego era... ¡Shumanji! Siempre es el mismo verso Que no es verso Bueno, bueno, vamos a empezar a jugar ¿Elegimos personajes? Con permisito, viejo Monchito Yo quiero ser Franklin, poderoso Finbar Yo elijo a Ruby Me quedo con el Dr. Smulder Yo con el Dr. Shelly ¿Jugamos? Poné play Yo también quiero jugar ¿Aprieto todas las botones? ¡Aguérenos! ¡Arián! ¡Arián! ¡Cuántos son de Canaria Luna! ¡Arriba las panitas que llegaron a un plan! ¡Arriba! Hay una nueva historia Van cruzando la ciudad Y unos cuantos personajes Se preparan a saltar Surcando tierra y mar Vamos a descontrolar Si la noche asoma No hay nada que esperar Las puertas se abrirán Y vos también serás Protagonista de una historia Que recordarás La magia una vez más Apuntará La fantasía La aventura Va a empezar Ven y suma A nuestra fiesta Que no te vas a arrepentir Hoy la rutina está despierta Con Krauss te vas a divertir Vamos a bailar Y que amanezca Con la canción que hace sentir Esa emoción de verte cerca Con Krauss te vas a divertir La noche vuelve a sonreír Nuestro lugar y nuestra gente Esta canción que hace sentir Que nuestro amor sigue latente Tener la certeza que el tiempo es ahora Juntos avanzar Seguir defendiendo lo que nos importa Prometas Que nunca muera la fiesta Por aquí y por allá La alegría no faltará Suena la danza de la libertad Dame tu mano ni mata a soñar La magia una vez más Apuntó a destallar La fantasía y la aventura Va a empezar Ven y suma a nuestra fiesta Que no te vas a arrepentir Hoy la rutina está despierta Con Krauss te vas a divertir Vamos a bailar Y que amanezca Con la canción que hace sentir Esa emoción de verte cerca Con Krauss te vas a divertir ¿Ustedes dónde están? ¿Y quién soy yo? Yo me voy de acá Con permisito Dijo Monchito Ale, ¿sos vos? Sí ¿De dónde me conocés? ¿Te debo plata? No Ay, menos mal Soy Vale ¿Vale? Vale Ale Dale Soy May Y yo Lu ¿Qué nos pasó? Creo que estamos dentro del juego Ay, tu abuelo tenía razón Estamos en... Shumanji Para, para, para ¿Vos sos Vale? ¿Y por qué te ves distinta? Porque somos nosotros Pero nos vemos como el personaje Del juego que elegimos ¿Y yo? ¿Por qué te gusta mucho el lado? Porque el personaje que elegiste para jugar Se llama Franklin Finbar Y sus poderes Es tener todo lo que necesita En esa mochila ¿Ese es mi poder? ¿Tener cosas en esta mochila de porquería? ¿Es joda? Parezco dron explorador allá ¿Te podés dejar de bobadas Y buscar la manera de salir de acá? Jugadores Bienvenidos a Shumanji Ay, ¿vos quién sos? Doctor Shelley Bienvenidos a Shumanji Doctor Shelby se llama Como la pomada que usaba mi abuela ¿Te podés callar? Jugadores Bienvenidos a Shumanji Ah, bueno Se le echó el disco Ay, me dio Shumanji O comió ajo Por eso repito Ay, está ¿Vos sabés cómo salimos de acá? Doctor Shelley Bienvenidos a Shumanji Si quieren salir del juego Tienen que completar la misión ¿Qué misión? Doctor Smulder Bienvenidos a Shumanji Ah, está Me tiene podido Su misión es ayudar A joven Hércules A ser un héroe ¿Quién es Hércules? ¿Quién es Hércules? Franklin Apestoso Finbar Bienvenidos a Shumanji Tomó sopa del oro Y es poderoso No apestoso Dios Sí, sí Apestoso ¿Lo podés dejar terminar de contarnos? Ruby Runhouse Bienvenido a Shumanji No, no Seguí, por favor Como les decía Hércules fue robado del Olimpo Por su tío Hades Para llevarlo a la tierra Y despojarlo de sus poderes Para salvar a Shumanji Y terminar el juego Deberán demostrar que Hércules Es digno de volver a ascender al Olimpo Con los otros dioses Mirá que bien ¿Y cómo lo encontramos? La brújula de Shumanji Lo que dirá en la antigua Grecia Y recuerden En este juego no estarán solos Este juego es compartido por otros juegos Y habrán muchos peligros ¿Muchos peligros? Y yo con esta mochila de porquería Y recuerden Al terminar el juego Deberán aprender tres veces La palabra Shumanji Buena suerte, jugadores ¡Ay! Tenemos que encontrar a Zedal Hércules ¡Ah! Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Este oeste oeste Echa de salir ¡Cortale, cortale, cortale! ¡Ale! Mirá ¡Qué loca! ¡Te toca! Unas mujeres Fíjate si lo conocen ¿Qué mujeres? ¡Sí, son estuatas! ¡No! ¡No son estuatas, no! ¿Viste cómo hizo? Anda a preguntarle ¡Ale, dale! Pará Hola Ya le dije hola ¡Andá a preguntarle, dale, dale! Estoy re cagado Buenas noches ¿Pasa el 522 por acá? Ya le pregunté ¿Y? No pasa, no ¿Qué no pasa? El bondi ¿Y Hércules? Hércules va a andar en bondi ¡Ay! Que le pregunten por él ¡Por el Zandante! ¡Ah! ¡Muy buenas al Zandante! Buenas ¿Conocen a un tal Hércules? Claro que lo conocemos Y no entiendo Cómo tú no lo conoces Ya que Hércules es famoso Por ser el hijo de los dioses ¡Ja, ja! ¿Habla en versito? Hablar en versos Es mi vida Profanando creaciones Desde el celeste del cielo Hasta lo blanco de una cascola ¡No! ¡Lo blanco de una cascola! Eso no rima No rima, pero pega Ah, bueno Perdonad a nuestra amiga Ella es Calliope La musa de la poesía Yo soy Clio ¿Cómo la auto? Renaud, Clio Y soy la musa de la historia Y yo soy Shakira La musa de la música ¡Sí! Pero la musa no era Thalía Y no era la musa de la música aparte ¿Qué dice esta? Thalía, Shakira o Tini Es lo mismo Tini, Tini, Tini Aparte Shakira no es griega Es colombiana Por supuesto que soy griega Pertenece a una raza de sueños blancos Y pies descalzos Ella es nuestra Y su vida no ha sido fácil Es una tortura Por eso siempre anda enojada Rabiosa Pero si no quieren oír O no ver Porque son ciegos Que Shakira lo demuestre Y nos hable un poco en griego Eso, Shakira Diles un poema en griego ¿Qué estás diciendo? Está hablando en griego En español es Ellos te miran Sacan la lengua Esto es África ¡Sí! ¡No! ¡Grecia! ¡Ja, ja, ja! Es griega, sí, sí Permíteme presentarme Yo soy la musa del baile Terzícore No, en esta parodia Cambia un poco la historia Por eso yo seré Adela La musa del baile ¿Por qué? Antes de la baile Me tiro con musarela Y de ahí no puedo bailar Todo lo que quiero ¡Vamos, amor! Tiene que ayudar a Hércules Y no todo su mansi Desaparecerá Habrá terremotos Vulcanes Fuegos cayendo desde el cielo ¡Se viene lo peor! ¿Y a esta qué le pasa? No es que le picó el dengue Ella es la musa de la tragedia ¡Mi vida es una tragedia! ¿Y cómo se llama? Mi nombre es Melpómenes Y sí Tener ese nombre Ya es una tragedia Melpómenes le pusieron a los padres Te mataron, Burisá Mis padres le pusieron ese nombre Porque así se llamaba mi abuela Rita Eulogia Jumarcinda Melpómenes Le decían ¡Pocha! ¡Rescaten a Hércules De las garras de su tío! ¿Qué tío? Ades ¿Como el jugo? No, Ades es el dios ¡Del inframundo! ¡Ha de ser muy malo entonces! ¿Pero dónde lo encontramos? Si siguen hacia el oeste Angos gigantes habrán encontrado Ese es el camino correcto Pero con las tortugas Tengan cuidado ¡Ah! Porque si hay algo que son malas Son las tortugas, ¿no? ¿Qué son? ¿La tortuga ninja? ¡La mata un mochilazo a la debilita! ¡Vayan! ¡Corran! ¡Se les acaba el tiempo! ¡Dale que ya estoy entrando en... ¡Pálico! ¡Pela! ¡Vengan! ¡Maldita, jefecito! ¡Hoy se me enojaba! ¡Más que de costumbre! ¡Estoy enojado! ¡Estoy furioso! ¡Guau! ¡Me encanta tu enojo! ¡Me encantaría enojarme así! ¿Y este quién es? Él es nuestro primo Envidia Pero de intensamente ¿Qué hace acá? Le dijimos que eramos esclavos Del gran Hades Y le dio envidia Y se vino Me encanta tu pelo, Hades Te tenemos que peinarnos igual ¿Te la vas con tío Nacho? ¡No! ¡No se enoje, jefecito! ¿Por qué está tan molesto? Porque el hijo de mi hermano ¡Ah! ¡El hijo de Saul! O sea, tu sobrino ¿Tenés un sobrino? ¡Qué envidia! Yo ni perro tengo Sí, el mismo Es un peligro para mi existencia ¿Y qué quiero hacer? Si es sobrino ¿Por qué no le cuenta un cuento? El famoso cuento del tío Y así se gana su cariño ¡No quiero su cariño! ¡Quiero que desaparezca! Yo moriría por tu cariño, Hades ¡Pero señor! ¡Es un dios! ¡Y los dioses son inmortales! Por eso Lo primero que van a hacer Vamos, nosotros Ustedes Yo también puedo ir Sí, los tres Van a convertir a ese montón De babas y pañales En mortal ¡Ja! ¡Qué mortal! ¿Y cómo lo haremos? Le harán de tomar una pócima mágica ¿Una pócima? ¿Y si fallamos? ¿Será para la pócima vez? ¡No habrá próxima vez! Es hoy Le van a dar la pócima Y cuando se convierta al mortal Lo desaparecen de la faz de la tierra ¿Entendieron? Sí, jefecito Le damos la pócima Yo, yo quiero dar la pócima Yo puedo, yo Y lo desaparecemos Fácil Sencillo Y no quiero errores ¿Entendieron? Repito Me encantaría enojarme así Sí, sí, jefecito Sin errores Pero como todos lo vieron en la película Saben que estos inútiles No se deshicieron del niño Hércules Y creció Y sigue siendo una amenaza para mí Tengo que ir a otro plan Megara Son de amores Hey, hey Megara Amores que matan Hey, hey, hey Megara Estaba grabando un TikTok y me lo cortaste Ya sé Tengo una idea Lo hacemos Todos juntos El público también Y ae Está bien Entonces dice así Todos, todos, todos Son de amores Alza tu brazo Amores que matan Saca tu pistola Hey, hey Megara Necesito tus servicios ¿Mis servicios? Tengo cara de ese ¿Cómo? ¿Algo? Me parece que te estás olvidando Que me vendiste tu alma Para salvar a alguien Que quería mucho A tu novio No me hagas acordar ¿Y cómo te pagó? Me dejó sola Correcto Y ahora sos mi esclava Y vas a hacer lo que yo te diga ¿Y qué tengo que hacer? Hay un joven en el pueblo De nombre Hércules ¿Lo conoces? Sí He oído hablar de él ¿Sabes dónde es? Hércules es de Digné No, es del Monte Olimpo ¡Seguro! Y es mi sobrino Y necesito exterminarlo Divina la familia Lo que debe ser una navidad en tu casa ¿Qué tengo que hacer yo exactamente? Hay rumores de que Hércules te mira Distinto Tendrá miopía Y quiero que usas tus encantos Para llevarle una trampa Y vengarte de él Pensando en tu novio, claro No me hagas acordarte Se fue no para nada Se llevó mis peluches Mis cartas de amor ¡Y lo peor! ¿Qué? Mi planchita para el pelo ¡Un ojo de persona! Por eso tenés que vengarte Para que otra chica no pase lo mismo con ese tal Hércules Bueno, decime qué tengo que hacer Tengo un plan En camino al pueblo te lo contaré Ya pasamos los hongos gigantes que dijo la música Sí, sí Igual sigo sin entender Por qué teníamos que tener cuidado de una tortuga ¡Cuidado! ¡Mario! Yo siempre pensé que María era un poquito más grande Eso es cuando agarro el hongo Sí, pero tan chiquita y de bigote Y vos tan grandote y de mochila Te pareció el reo de explorador ¡Ah, no! ¿Qué dice la brújula? ¡Ah, nada! ¡Me damos! ¡Córrete para allá! La brújula dice que está... ¡Por allá! ¡Hércules, te encontramos! Tenés que venir con nosotros Tenemos que convertirte en héroes ¡Ah, igual se ve que va al gimnasio o algo! Pero yo no soy Hércules ¿Dónde está Hércules? Yo soy Hércules ¡Ah, bueno! Se achicó una cosa ¡Vamos, Hércules! El hijo de Zeus El hijito El dios del Olimpo ¡El diosito! ¡Es Hércules! ¡Hércules! ¡No es chiquito! ¡Ay! ¡Tenemos que convertirte en héroes! ¿Qué necesitas para hacerme? Por lo menos un metro más de altura No, no la caso Tenés que hacer algún acto heroico Pero si a mí te doy mal es algo ¡Ay, qué trabajo vamos a tener! ¡Vamos, Hércules! Vamos, tenemos que hacer que regreses al Monte Olimpo ¡Era! ¡Mi diosa más arriba! ¡Tengo noticias! Hermes, mi leal mensajero ¡Ay, me encantan tus championes con alas! Tremendas bases Literal que están zarpadas Mal que están flamas ¿Y son original o en la feria del Monte Olimpo? ¿Vos sos joda, amiga? ¿Son original? ¿Y esos son Reebok o son nines? ¡Son nines! Y bueno, decime, ¿qué tenés para contarme? Cuando te cuente, posta que te da algo Bueno, ponete pillo y contame Se comenta que Hércules anda en el pueblo ¡Hércules! ¡Mi pequeño! ¡Mi chiquito! ¡My boy! ¡Sí, tu boy! ¿Por qué no lo trajiste? ¿Por qué el inmortal y acaso lo pueden subir los dioses? ¿Y qué podemos hacer para ayudarlo? Y bueno, gente, hasta acá el encuentro valutario de Paradistas Klaus Si quieren saber cómo continúa nuestra historia No se olviden que los esperamos en el Teatro de Verano ¡Salud carnaval, gente! ¡Hasta la próxima! ¡Y se van los claus! ¡Vamos arriba! ¡Todo en el pie! ¡Todo en el pie! ¡Ale, ale! No se por segundaada Adiós Ya termina otro juego Se baja el telón El pecho revienta de tanta emoción No quedan palabras Se quiebran pedazos este corazón No hay más ¡Se du aer範ado, que le debemos marchar! Tu risa y tu aplauso grabados, que darán Y en cada verano Una nueva historia volverá a contar Crear una canción cuando escucho tu voz y grabarte en mi piel una vez más en un nuevo carnaval Lo llevo conmigo, ese abrazo lo llevo conmigo Hoy te agradezco lo vivido, por estar al lado mío se queda conmigo Tu alegría se queda conmigo, que esa pasión que despierta la magia de un nuevo final Los Clubs regresarán La alegría, la palmita, arriba, 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 la palmita que se ve Los Clubs lo llevo conmigo, ese abrazo lo llevo conmigo Hoy te agradezco lo vivido, por estar al lado mío se queda conmigo Tu alegría se queda conmigo, que esa pasión que despierta la magia de un nuevo final Los Clubs regresarán Los Clubs regresan uto Gracias por ver el video.